Hola, hola, mi nombre es Daniel Madrigal, bienvenidos a la Central Enfermería. He hablado muchas veces sobre las consecuencias que tiene padecer diabetes, vivir con diabetes, pero nunca he hablado de la diabetes mellitus, ni la tipo 2, ni la tipo 1, ni la gestacional, ni de ninguna. Y creo que es momento de hablar un poquito sobre la diabetes mellitus tipo 2. Mi nombre es Daniel Madrigal, soy enfermero, bienvenidos a la Central Enfermería. La diabetes mellitus es una de las enfermedades que más afecta, afecta a millones, no solamente en el mundo, sino en México. Y en México es el primer lugar en cualquier otro tipo de enfermedad, ni la hipertensión, ni la insuficiencia renal, ni el COVID, han llegado a las cifras que tienen los pacientes de diabetes mellitus. Pero la pregunta es, ¿qué es la diabetes? La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónico-degenerativa que afecta la forma en la que el cuerpo procesa la glucosa, o en ese caso, el azúcar en sangre. La diabetes mellitus, aunque no lo creas, no es que te endulce la vida, sino que te está perjudicando y puede causar daños multiorgánicos. Eso porque tu páncreas no produce la insulina, la cual es la que te va a ayudar a absorber ese azúcar, esos niveles de glucosa. Pero también hay que preguntarnos, ¿qué es la insulina? La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa ingrese a las células para obtener energía. En la diabetes tipo 2, el cuerpo no produce la suficiente insulina o no la usa de una manera efectiva. Así es, tu páncreas no funciona al 100%, o no produce la insulina que requiere, o produce muy poca, o la que produce es de muy mala calidad. Y aquí es cuando mucha gente se pregunta, Oye, entonces me tengo que inyectar insulina, pero si me inyecto insulina, ¿me va a hacer daño? No, no pasa nada, no hay consecuencias por aplicarse insulina. ¿Por qué? Porque tu cuerpo la produce de una manera natural. Así que, amiguito, amiga, si tú conoces a algún familiar, si tú comienzas a vivir con diabetes y te dicen que te tienes que aplicar insulina, hazlo. No hay ningún problema, no hay ningún riesgo, no vas a perder alguna extremidad, no te vas a quedar ciego o perder la visión, porque te apliques insulina. La insulina es una hormona que secreta el páncreas desde hace mucho, desde que estás en la panza de tu mamá. Pero, ¿cuáles son los signos? ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes mellitus? Existen las tres P, poliuria, polifagia y polidipsia. Mucha hambre, mucha sed o muchas ganas de orinar. Esos son tres signos, ya sea tres síntomas, que son muy detectables o que son característicos de la diabetes mellitus. Vas a tomar mucha agua, obviamente vas a orinar mucho y también te va a aumentar el apet. Hay pacientes que llegan a tener nicturias. ¿Qué quiere decir eso? Micciones durante un transcurso o un lapso de la noche. También puede presentarse una pérdida de peso excesiva. Hay pacientes en la clínica en la que yo trabajo que de pesar, no sé, 120 kilos en un mes ya pesan 80. Esos son casos reales también. Heridas que tardan en sanar. Llegan a tener cortaduras y ves que no hay recuperación. Visión borrosa. También es muy frecuente. Que muchas personas a lo mejor lo pueden relacionar con una carnosidad en los ojos, con las cataratas. Pero también puede ser alguna retinopatía diabética. Otro caso interesante, mucho relacionado con la herida que tardan en sanar, es la pérdida de sensibilidad en tus extremidades inferiores. Inferiores, ¿qué quiere decir? Tus pies, tus piernas. Mucha gente se puede llegar a cortar, a abrir, a encajar algo. Puede pasar algo en sus pies y no se van a dar cuenta. Eso puede estar relacionado mucho con la neuropatía diabética. Y si tienes dudas de qué es una neuropatía diabética, qué es una retinopatía, todos esos videos estarán al final en un enlace. Para que cheques todo lo que hemos abarcado en tema de diabetes. ¿Hay métodos de prevención para la diabetes mellitus y povos? Sí, claro que se puede prevenir. Ojo, esta enfermedad hace el crónico degenerativa. Se puede decir que tenemos ya una prevalencia de que podemos tener diabetes. Que posiblemente si mi mamá no la tuvo y mi abuelita sí, puede ser que yo la tenga. Así que hay que tener cuidado, hay que poder prevenirlo. ¿Cómo vamos a prevenir la diabetes mellitus tipo 2? Mantener un peso y un estilo de vida saludable. Un estilo de vida saludable te va a beneficiar de muchas formas y va a evitar muchas enfermedades. Realizar actividad física, llevar obviamente tu dieta saludable. Y evitar el consumo del tabaco, azúcares o bebidas alcohólicas. Oye, pero si me asusto, oye, pero si consumo a lo mejor mucha coca, oye, pero no. Tranquilo, la diabetes mellitus no te va a dar por un... Ya todos tenemos predestinado posiblemente tener diabetes. Solamente que hay eventos que hacen que se dispare, ¿ok? Si duermes muy poco, si te alimentas muy mal, también son desencadenantes de la diabetes mellitus. Tú al dormir muy poco, el cuerpo produce mucha glucosa. Y si no hay insulina, no produce la insulina que requieres para que se pueda absorber, posiblemente tus niveles de glucosa se eleven. Y ahí es cuando empieza a desencadenarse la diabetes mellitus. Eso es un mito, ¿eh? La diabetes no da por un susto, pero eso lo vamos a hablar en un próximo video. Hablemos brevemente de la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2. En la diabetes tipo 2, las células del cuerpo se vuelven resistentes a la insulina. Eso significa que la glucosa no va a poder ingresar a las células para poder obtener así su energía. Como resultado, la glucosa se acumula en la sangre, lo que puede causar problemas de salud muy graves. Y eso lo que puede causar también son daños multiorgánicos. Pacientes con diabetes mellitus tipo 2, el más del 50%, no lo digo yo, chequen, chequen, infórmense, daño renal. ¿Por qué será? Recuerda que la sangre transita por todos lados, recuerda que esos niveles altos de glucosa tienen que salir por algún lado. Recuerda que los medicamentos, la mayoría se procesa en los riñones y todo se filtra en estos dos pequeños riñoncitos en forma de frijol, que se llevan a consecuencia de muchas enfermedades. ¿Existe tratamiento para la diabetes mellitus tipo 2? Sí, pero ojo, hay que aclarar, no existe una cura para la diabetes tipo 2. Se puede controlar, más no se puede curar. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Cuál es el tratamiento? Eso ya va a depender también de tus niveles de hemoglobina glucosilada para saber qué fármacos o qué insulina son las que se te van a recetar. Pero una dieta saludable, hacer ejercicio, son los que prácticamente te van a llevar a tener un estilo de vida o mantenimiento en cuanto a la diabetes. Hasta la ayuda psicológica es muy importante. Créeme, la salud mental en ese tipo de enfermedades crónico-degenerativas son muy importantes. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú tienes que llevar una dieta muy aparte a la que tiene tu familia y a veces tienes que cocinar dos cosas. Lo que van a comer los demás y lo que vas a comer tú no. Aquí es cuando la psicología tiene que involucrarse. Saber cómo apoyar o cómo hacer que el núcleo familiar esté con la paciente o con el paciente que padece diabetes. Cómo apoyarlo en alimentación, en sueño, en postres, en lo que tenga que ver involucrar a la familia porque somos una familia. Y tenemos que ser involucrados en todos los aspectos. No podemos dejarlos ahí a la deriva solamente porque tienen diabetes. No, no es una persona rara, no es una persona extraña, es tu familiar. Y hay que apoyarlo de la forma en la que sea. ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico? Mucha gente piensa que porque se pincha en el dedito, se checa en la glucosa, ahí vas a detectar de que tienes diabetes tipo 2. No, ya que mucho tiene que ver lo que comes, la cantidad y los tiempos para que a veces los niveles de glucosa se disparen. Es importante cada 3 meses o cada 6 meses estarse realizando la hemoglobina glucosilada y ver el porcentaje que tenemos. Aquí te dejo los niveles de hemoglobina glucosilada con sus parámetros buenos, regulares y sabemos cuando ya se detecta la diabetes mellitus. Aquí muchos se van a preguntar, oye entonces si hay prediabetes, no hay prediabetes. Todo eso lo vamos a ir desenvolviendo en esa sección que es prácticamente hablemos y englobemos diabetes. Porque no vamos a hablar solamente de la tipo 2 sino también de la tipo 1, de la gestacional y por ahí se dice que hay una tipo 3 y de esa también vamos a hablar. ¿La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad grave? Sí y no. Pero con el tratamiento adecuado. Las personas con diabetes tipo 2 van a poder llevar una vida normal entre comillas porque somos normales, no está pasando nada. Vamos a llevar un estilo de vida saludable y va a pasar desapercibido todo. Si tienes dudas sobre tu tipo de diabetes o los riesgos que tiene la diabetes, házmelo saber aquí abajo en los comentarios. Suscríbete al canal, aquí vamos a hablar ya sabes de muchas medicinas, de muchas enfermedades, de muchos planes de cuidados de enfermería, todo lo que engloba el sector salud y la enfermería que es lo principal. Yo soy Daniel Madrigal, esto es la central enfermería. Dudas o preguntas, házmelo saber aquí abajo. Recuerda suscribirte al canal y te dejo un enlace para que vayas a ver toda una sección, todo lo que hemos hecho sobre la diabetes. Nos vemos la próxima.